Colombia, 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 Colombia Treinta y dos departamentos y un distrito capital Treinta y dos hermanos y un distrito es Bogotá Colombia, 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 Colombia Amazonas, Leticia, Antioquia, Medellín Arauca, Arauca, Atlántico, Barranquilla Bolívar, Cartagena de Indias Boyaca, Tunja Caldas, Manizales, Caquetá, Florencia Casanare, Yopal Cauca, Popayán Cesar, Valledupar Choco, Quipto Córdoba, Montería Cundinamarca Bogotá Guainía Inirida Guaviare San José del Guaviare Huila Neiva Laguajira Riohacha Magdalena Santa Marta Meta Meta Villavicencio Nariño Pasto Norte de Santander San José de Cucuta Putum 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 Mayomocoa Quindío Armenia Rizaralda Pereira San Andrés 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 Bucaramanga Sucre Cincelejo Tolima Tolima y Bagué Valle del Cauca Cali Paupes Mitú Bichada Puerto Carreño Colombia 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 Treinta y dos departamentos y un distrito capital Treinta y dos hermanos y un distrito es Bogotá Colombia 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 ¡Gracias!